Buenaventura respira tranquilidad. Desde que comenzaron los diálogos de paz, en la ciudad se siente un ambiente más ameno. Para la agremiación de taxistas, este es un buen avance, teniendo en cuenta que el ingreso a algunos barrios del distrito no se podría realizar por la situación de violencia que se generaba. Hoy el panorama es otro, pues poco a poco realizan los servicios a sectores que tenían calificados como peligrosos. Yo soy taxista, taxista, taxista y yo he ingresado ya a los barrios que no ingresaba. Entonces hablo por parte del gremio Transportador de Buenaventura, que con la violencia que vivíamos ya prácticamente tenemos un mes, desde el 10 de septiembre al 10 de octubre, no hay ni un homicidio. Eso es para aplaudir a todos estos muchachos que están verdaderamente en el tema de la paz. Esperemos que siga así con el compromiso que tiene que brindar la alcaldía y los diferentes gestores de la paz. Estos son algunos de los barrios en los cuales había desconfianza para su ingreso. El presidente de Tascolcar resalta el proceso de los diálogos de paz e invita a quienes están fuera de los diálogos a unirse para el bien del puerto. No se puede decir que San Luis, el Kennedy, Independencia Miramar, Independencia no, Miramar, la parte de Antonio Nariño, muchos barrios también que nosotros no entramos. Ahorita que ya veo la confianza que se está prestando con todos los compañeros en las redes sociales, ya vimos que hay cero homicidio. Estamos también apuntándole a que cese la violencia aquí de una vez por todas y que vuelvo y repito que metan de corazón y metan toda la mano y el tema de la violencia que tenemos aquí en Buenaventura. Así las cosas, la gremiación de taxistas seguirá brindando un servicio oportuno a la comunidad bonaverense. ¡Gracias!